que sí, lamenté mucho haberla perdido porque mi sueño era ser un personaje enmascarado, pero cambiaron las cosas y se fue por otro lado. Yo agarré mucha popularidad sin la máscara. La máscara la traigo porque yo llegué enmascarado aquí con muchas ilusiones y ahí la traemos como que era. Pero sí, afortunadamente, al perder la máscara, fui uno de los pocos beneficiados porque en ese tiempo al perder la máscara quedabas allá en el olvido. Yo fui como en el caso también como en el faraón, que perdimos la máscara y fue otro cambio. Yo agarré otra personalidad. Pues yo le diría gracias por haberme traído a la Rienda México porque, aclaro, yo llegué con una máscara así como esta. Gracias, máscara. Incluso va a estar la Llevo también. Esperemos que contar con ella aquí, parece, 17 de septiembre. Ya está confirmada. Ya, gracias a la licenciada Marisela Peñas, nos dio toda la facilidad para que la vía no me acompañe. Bueno, aquí en la Rienda México, así, como te digo, siempre fue muy diferente el público de los ochentas, todo eso. Que me recuerden en las luchas contra el perro guayo, contra Satánico, contra el gigante André. Ahí también tengo un estilo, siempre ha sido mi estilo así. Así, así recuérdenme, porque yo nunca fui muy luchador al ras de roda, a pesar de que fui muchas veces campeón, pero me tuve que meter al aro. Sí, así recuérdenme, con la lucha cuando sea un perro guayo. Lo más satisfactorio, lo más bonito de ese luchador. Hay muchas cosas muy satisfactorias, ¿verdad? La lucha libre a mí me da muchas satisfacciones a través de los años, ¿verdad? Una de ellas, que mi familia la conocí en las arenas. La madre de Llega, de Sangre Chicana, yo la conocí en la arena. Y recorrer el 80% de toda la República Mexicana. También es un gran logro que me dio la lucha libre. Conocer a otras gentes, otros dialectos, otros idiomas. Tener amigos. Yo tengo muchos amigos, pero desafortunadamente muchos se me han estado adelantando. Pero esa es la lucha libre. Para mí es bendita, y lo sigo diciendo, y lo diré siempre, es bendita. Va a ser este. Va a ser este. Primero Dios va a ser este. Porque me dio muchos recuerdos muy bonitos, pero cuando yo le quité la cabina al perro guayo, fue una cosa muy, para mí, muy especial. Cuando yo le dio satánico, empatamos aquí en Balbón, nos pelaron. Y una, muchas satisfacciones de parte de la arena a México. Pero este viernes 17, septiembre, para mí, va a ser lo máximo. Bueno, como siempre hemos dicho, es la catedral de la lucha libre. Aquí depende del público, no depende de los promotores. Aquí depende del público. Si te haces estrella o te baja para abajo. A mí me hizo un monstruo sagrado aquí la afición. Y para mí, sin ofender a otras empresas, la arena a México es y seguirá siendo la arena a México. Para mí es un templo. Y amo la arena a México. Bueno, lo voy a hablar como Sangre Chicano, ¿verdad? Creo que para ser un buen rudo necesitas haber aprobado de perder un año en primaria. Y no ir a secundaria. Y tirar a Lucas el suyo, ¿no? Eso es ser buen rudo. Y ser malora, ser, siempre ser inquieto. Y yo siempre fui muy malora, muy inquieto de chaval, de joven. Y pues reprobé también, así que ya sabrás. Para ser un buen rudo, tienes que reprobar años. Bueno, es que dependen de muchas cosas. Tienen que meterse al 100% a la lucha libre. Como, claro, están los gimnasios. Pero, claro, también, te deben destruir una carrera. Porque yo he visto muchos casos que se quedaron en el camino. Vi muchos compañeros en Nuevo Laredo que nunca lucharon. Que fueron varias veces a entrenar y se lasimaron y ya se retiraron. Y yo les digo que tengan mucho cuidado a la hora de entrenar, que entrenen con un maestro capacitado. Mucho cuidado en lo que hacen. Y si traen un ángel y una buena estrella, pues que a todo va, ¿verdad? El consejo que ahora le doy es que siempre estás en el gimnasio y que subes en una carrera. Ahí le va. La fiela, que me parece casi mucho potas también, y un servidor. Pero fuimos un trío bien acopladitos, que nos llamaban los guerreros porque vivíamos y hubimos todavía radico aquí en la Colonia Guerrero. El señor Torres Mena, un reportero, nos puso a los guerreros. Y hacíamos un gran trío. Pero la fiela para mí fue un compañero. Más nunca llevé gran amistad con él, como con la Mochocota. Pero fuimos grandes compañeros. Bien acoplados. Nunca entrenamos en un ring los tres. Nunca, jamás. Todo lo que nos salía, nos salía arriba del ring. Que en paz descanse en Merturo Caso. Pero claro, fuimos grandes compañeros. No, amigos. Y con la fiela, sí. Un gran amigo. Digo, con Mochocota, perdón. Sí, un gran hermano para mí. Que en paz descanse. A lluvia, físicamente, siempre la he visto bien. Luchísticamente, bien. Pero el bando de ella debe ser ruda. Técnica. Debe ser rufián, rodita. Es de Tepito. Cámbiase de serio lluvia. No, yo no le llamo escándalo. Vuelvo a aclarar, le llamo fiestón luchístico. No, escándalo. No, este. Mucha gente se pregunta por qué el amo del escándalo. Se lo voy a decir por qué. En el tiempo mío, los aficionados ya para el norte, ya para Monterrey, Moncloa. Acá para la pista de revolución. Aquí en la arena de México nunca tuve escándalos. Pero allá por Monterrey, Moncloa, Naredo. Y muchas veces estuve en la cárcel. Pero de la arena a la cárcel. Porque como que yo le gustaba la afición para las droncas. Por ahí viene el lomo de escándalos. Conocí varias cárceles allá del norte. A mi familia. Bueno, especialmente los que son luchadores, luchadoras. Lo vuelvo a decir. Bueno, ellos son 100% luchadores. De chiquitos gateaban en un ring. Yo les diré a ellos lo mismo. Entréense a la lucha libre. Ténganle un poco de temor. Porque no más se trata de que yo te amo, lucha libre. A la lucha libre hay que tenerle un poco de temor. Respeto. Y si procuran que son profesionales. Traten de ahorrar. De ahorrar. Porque desafortunadamente aquí en la lucha libre se lastima uno donde menos. Donde menos espera uno. Ahí está la lastimada. Ya teniendo tus ahorros. Esto ya no depende de que la empresa te va a pagar. He perdido. Tienes para tus gastos. Traten de ahorrar. Y cuídense mucho. Cuídense mucho arriba de un ring. Porque es peligroso. A la afición. Que sigan asistiendo a las arenas. Para que con su asistencia. Tanto luchadores. Como boleteros. Cerveceros. Tengan algo para llorar en sus hogares. Respetos a la afición. Y yo les pido. Que sigan asistiendo a las arenas. Ahora que es muy verde. Son prioridades sanitarias. Los esperamos en todas las arenas. Ustedes son la base. Para que nosotros vivamos. Un saludo. Y un abrazo a toda la afición. Dios me los bendiga a todos. Sánchez Chiquena. Le diría. Andrés. Andrés. Gracias. Por haber. Haber hecho de mí. Un personaje. Tu manera de caminar. Tu manera de luchar. Me expulsiste muchas veces. A que la gente me luchara. Gracias. Sánchez Chiquena. Te lo agradezco. Bueno. Tengo muchos. El peor momento. Cuando yo llegué aquí. Al Distrito Federal. Se acostumbraba a las campañas. Y yo me acuerdo. Que luchando en la grana. Con los mascarados. Se me subieron. Me acuerdo que un compañero. Me dio una pasada. Y se me subió. Y luego se me subieron. Como 10, 11 más. Y a la hora que quise yo respirar. A la hora que quise yo decirle. No puedo respirar. No podía respirar. Yo sentí. En ese instante. La muerte. Porque ni hablar. Ni respirar podía. Porque tenía mucho peso. Arriba de mí. Ya cuando vi que se empezaron a quitar. Dije. Bendito sea Dios. Y ya cuando el que estaba aquí. Ese es lo de él. Y ya rodé al ring. Dándole gracias a Dios. De que. De que todavía se llegue vivo. Ese es uno de los peores momentos. Que he vivido. Hay muchos. Pero por lo regular. Hay muchos que nos pasan en las carreteras. Son accidentes. Que hemos visto. Pasan muchas cosas. Aquí en la lucha libre. Que mucha gente ignora. Ese es uno de los peores momentos. Otro. Ahí te va. En Puerto Vallarta. Cuando yo empecé a luchar en el mascarado. Luchaba en una plaza de toros. Pero esa vez. Como era lluvia. Luchamos en un cine. Y me acuerdo. Que vi a un tipo. Que se paró en la esquina. Con un. Con un bote. Y. Oh. Me lo viento a mí. Y ese bote. Traía excremento. Por indes. De varios días. De varios días. Porque era un cine. Estaba muy sucio en los baños. Y yo me acuerdo. Que mi compañero y yo. Este. Los vomitaron. Tuvimos que bajarnos rico. A las regaderas. El tipo corrió. El tipo nomás nos aventó. Y salió del cine. No corriendo. Volando. Ni chance. ¿Para dónde ganó? Es uno de los peores momentos. Porque yo tuve que bañarme. Yo miraba. Como se me cayó. Toda la suciedad. No. Eso nadie se lo desea. Que Dios me los bendiga. A todos. Y aquí los esperamos. El 17 de septiembre. Que ya falta poquito. Y los quiero vivir. Y todos. Adiós. Adiós. Gracias.